Si todavía no sabes cómo encontrar gente positiva y gente exitosa para tu vida, con este video intentaré darte la respuesta. Antes de continuar con este video, comentar lo siguiente, este tipo de videos grabados de esta forma durante mis viajes y de manera espontánea, comentando anécdotas que desde mi punto de vista pueden ser valiosas para la vida de cada uno de ustedes. Este tipo de videos ya no los seguiré publicando a través del canal Experium Markets, los seguiré publicando única y exclusivamente a través de mi canal personal llamado Ángelo Rico. Así que te invito a suscribirte a mi canal personal, encontrarás el enlace aquí abajo. No volveré a publicar este tipo de videos en este canal. Si te parecen interesantes, suscríbete a Ángelo Rico. Ahora sí, continuamos. Hace algunos días publiqué en mi canal de YouTube llamado Experium Markets, un video en el cual comentaba una anécdota personal de mi época como corredor de bolsa. En ese video explicaba cómo encontré a uno de mis mejores clientes, producto de que alguna de mis colegas, otro corredor de bolsa de la oficina, no fue capaz, no tuvo la actitud para atenderlo de manera correcta o directamente no lo quiso atender. Esto para mí representó un gran negocio, un fantástico cliente, pero lo que yo comentaba en este video es que lo que cambió, lo que provocó esto, fue las diferencias en la actitud. La actitud de mi parte para atenderlo, para conocerlo, para interpretar lo que él quería y la actitud de esa persona cuando lo vio. Si no te has visto el video, lo dejaré aquí enlazado, aquí arriba en estas tarjeticas. Pero en esencia, producto de este video, me he encontrado preguntas como las siguientes, en las que me dicen, Ángelo, lo que tú dices es cierto, tener una buena actitud es importante. Y también es importante rodearse de personas positivas, constructivas y con buena actitud. Pero es muy difícil encontrar este tipo de personas, sobre todo en el círculo más cercano, como nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos de toda la vida o los colegas de la oficina. Y ese es el objetivo de este video, darte algunas pautas para que puedas encontrar este tipo de personas. Lo primero que te tengo que decir es lo siguiente, es importante que busques de manera muy activa atmósferas donde puedas encontrar a este tipo de personas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar novia, pues probablemente irme a un lugar de rehabilitación para drogadictos pues no es el mejor sitio para ir a buscar novia. De pronto es un poco extremo lo que estoy diciendo, pero no sé si me entienden. Tenemos que ser muy activos en el tema de encontrar atmósferas. Atmósferas de emprendedores, atmósferas de personas positivas, atmósferas de personas constructivas y atmósferas de personas que, como son mejores que nosotros en muchos sentidos, que pueden ser en aspectos personales, como su personalidad, sus hábitos y su tipo de pensamiento, etc. también pueden ser superiores a nosotros en términos de sus frutos, en términos de lo que han logrado. Por lo tanto, podríamos estar hablando de emprendedores o de personas con mentalidad empresarial. Debemos buscar activamente atmósferas donde sea más fácil encontrar este tipo de personas. Si quieres que te diga lugares exactos donde irlas a encontrar, pues no lo sé, porque es lo mismo que ir a buscar, ¿no? Es decir, sino que si yo quiero alguien para mí, pues la tendré que buscar en un sitio adecuado, en un sitio correcto. Pero tienes que buscarlas. Tienes que buscar personas. Tienes que buscar a este tipo de atmósferas. Y cuando encuentres este tipo de atmósferas, de reuniones, de situaciones, donde puedas participar, comunicarte, hablar, intenta siempre entablar una amistad. Una amistad donde no se note que tú los necesitas, sino donde tú puedas participar y tú puedas aportar, añadirles valor. Y si puedes hacerlo, resolverles un problema. De esa forma, tú te convertirás en alguien valioso y en alguien que ellos necesitan más de lo que tú los necesitas a ellos, aunque es a la inversa. Pero esto es lo que tú tienes que hacer. Buscar atmósferas y cuando las encuentres, intentar hacerte amigo de las personas que encontrarás allí, que probablemente son personas positivas, personas con buena actitud, personas emprendedoras o personas con un pensamiento muy abierto y en expansión. La segunda recomendación que yo tengo que hacer es la siguiente. Es esta. Mira, tienes que aprender a ser el primero en todo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando llegues a un sitio, tienes que ser el primero en sonreír. Tienes que ser el primero en saludar. Tienes que ser el primero en ayudar. Tienes que ser el primero en servir. Tienes que ser el primero en hacer un favor. Tienes que ser el primero. Tienes que ser el primero en todas estas cuestiones que acabo de mencionar. ¿Qué ocurrirá si tú eres el primero en esto que yo acabo de decir? Pues que la gente tendrá una magnífica impresión de ti. Entonces, esto, lógicamente, generará a tu alrededor que tú, con esa buena actitud, con esa actitud de servicio, con tu sonrisa, con tu manera de saludar, con la fuerza que le imprimes cuando saludas de mano, cuando das un abrazo, etc. O cuando, por ejemplo, das un piropo o lanzas una buena opinión acerca de alguien. Cuando tú tienes este tipo de actitudes, cuando tienes este tipo de hábitos frente a otros seres humanos, lo que estás generando a tu alrededor es un montón de cosas positivas. La primera de ellas es que, sin quererlo, sin quererlo, estás espantando de tu vida a la gente negativa. Y la segunda es que, también, digámoslo abiertamente, sin quererlo, estás atrayendo a tu vida personas que son como tú, que son las primeras en sonreír, las primeras en saludar, las primeras en servir, las primeras en hacer un favor, las primeras en hablar bien de las demás personas, las primeras, las primeras en las primeras. Entonces, estarás generando a tu alrededor la atmósfera de la que acabamos de hablar. Entonces, el primer consejo es, busca las atmósferas, búscalas activamente. La segunda, créalas tú mismo, con tu, con siendo el primero en todo lo que acabo de mencionar. El primero en saludar, el primero en abrazar, el primero en hablar bien de las personas, el primero en sonreír, etc. Crea las atmósferas y busca las atmósferas. Y aquí se me viene a la mente una frase que me pareció muy potente, que escuché hace poco. Y dice de la siguiente manera, espero decirla bien y que se entienda bien el sentido. Si vas por la calle y durante el día te encuentras un capullo, eso es normal. Capullos nos encontraremos toda la vida, siempre, siempre los hay. En todas partes los hay. ¿Qué es un capullo? Una persona negativa, tóxica, con mala actitud, de mal humor, que es un ogro, que contesta mal, etc. Esto es un capullo. Si te encuentras un capullo durante el día, eso es normal. Siempre lo sabrá. Ahora, si te encuentras cuatro capullos durante el día, seguramente el capullo eres tú. Y entonces allí tendremos una señal de alerta en el sentido de que probablemente nosotros vemos todo lo malo en todo el mundo. Probablemente solamente vemos la basura, probablemente solo vemos el estiércol, probablemente solo vemos las sombras en los demás. Y esto es muy dañino porque lógicamente no existen las personas perfectas. Todos tenemos luces y sombras. Y si tú eres un capullo, seguramente es porque no haces sino encontrar defectos en los demás. No haces sino buscar errores en los demás. En ese sentido, seguramente de quien tienes que huir es de ti, de tus malos hábitos y de tu mala actitud. Esto será una señal de alerta de que tienes que cambiar y de que te tienes que convertir en la persona en la que quieres ser. Si es que algún día quieres vivir en el sitio en el cual quieres vivir, quieres tener el tipo de amistades que sueñas tener. Y sueñas con alcanzar el estilo de vida que yo estoy seguro que quieres alcanzar. Pero bueno, no quiero dejar esta pregunta sin contestar, no quiero dejar tan abierto esto y no te quiero dejar a la deriva. Sí que existen maneras muy concretas para encontrar atmósferas de emprendedores o de personas positivas. Una de ellas es, por ejemplo, participar en un mastermind. Un mastermind son reuniones donde emprendedores de un mismo nivel o de nivel muy parecido se reúnen para compartir. Es decir, recordemos que los emprendedores generalmente son personas muy solitarias porque no tienen a su alrededor personas con su mismo tipo de mentalidad. Y por lo tanto no pueden compartir ideas porque son ideas que chocan con la gente común y corriente. O no pueden hablar de manera normal acerca del dinero, de prosperar, de generar riqueza, etc. Entonces, los mastermind los utilizan los emprendedores para reunirse con personas similares. Similares en pensamientos, similares en que hacen negocios, en que hacen inversiones y en que comparten este tipo de mentalidad que es empresarial, de éxito, es positiva y es constructiva. Otra manera concreta en la cual cualquier persona puede meterse en atmósferas positivas y de emprendedores es, por ejemplo, participando en un seminario de emprendedores. Pero aquí la clave es que el seminario que escojas sea presencial, es decir, que sea en una clase con otras personas, con el profesor y no online. Porque la clave en este caso de participar en un seminario de emprendedores será que conozcas a otros emprendedores, será que compartas con ellos, que comas con ellos, que todos los días puedas hablar con ellos, intercambiar de manera natural, hacer amistad, etc. O sea, propiciar este tipo de situaciones. El objetivo de entrar en atmósferas es propiciar este tipo de situaciones. Entonces, esas son las dos maneras concretas que yo conozco. La otra es, encuentra un mentor. Encuentra un mentor y a partir de allí, de esto ya he hablado en otras ocasiones, y a partir de allí intenta convertirse en su amigo. Pero no en un amigo de la manera tradicional, mira, quiero ser tu amigo. No, porque todo el mundo le dice lo mismo. Lo que tienes que hacer es encontrar un mentor y encontrar algo en lo cual tú le puedas ayudar o un problema que tú le puedas resolver. Y de esta manera, lógicamente, tú te convertirás en alguien importante para este mentor y él te empezará a soltar cosas o a explicar cosas o incluso podría ser que se convierta en tu amigo. Entonces, tres maneras. La primera de ellas, participa en un mastermind, encuentra un mastermind y participa de él, como sea. La segunda, encuentra un mentor. Y la tercera, participa en un seminario para emprendedores o en un seminario para inversiones también. Un seminario de inversionistas o de trading. Los inversionistas y los traders son emprendedores. Entonces, que sea presencial para que creemos la oportunidad de generar un vínculo, una amistad, de aprender, de comunicarnos y, por supuesto, de subir nuestros estándares. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar. Si este video te ha parecido valioso, seguiré publicando este tipo de videos únicamente aquí, en mi canal personal denominado Angelo Rico. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas y encontrarás un link debajo de este video. Entonces, primero, suscríbete a él y, segundo, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y si tienes algún tema del cual te gustaría que hable dentro de este canal que se dedica al desarrollo de herramientas para nuestro crecimiento personal y para convertirnos en personas potentes, que son capaces de conseguir todo lo que sueñan y todo lo que se merecen. Si tienes algún tema en este sentido del cual te gustaría que hablara, déjalo debajo en los comentarios. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.